Levante el pulgar para todos lados, pitazo del árbitro, ya hay fútbol. Ala Mauricio, ¿qué pasa? La mitad de la cancha, la tira larga para Lima, que buena pelota, picó Lima, pero Payeres. Firme para salir, para marcar territorio, tras entregándola para Payeres, otra vez para Kaller, sale el capitán. Allí la tira larga, Kaller, un rebote, le quedó a Lima, mala salida, va Lima hasta el final de la cancha, un peligro esta acción. Le quedó a Flores Cirolesi, le pegó mal, le pegó mal Flores Cirolesi. El número 10, Albornoz, que venía de frente para pegarle, sin la entrada, viene una situación de muchísimo riesgo. Para el equipo del Toro, la tira larga, la fina, que buena pelota, va Martignano con Pagnucci, pica, cuando estaba adelantado. Devuelve la fina de cabeza con Pagnucci, va sacando firme a la Mauricio. La pelota le va cayendo, pero después la sacó mala Romero, sin embargo le quedó bien. Y por la derecha se viene Pino, había metido un pase pifiado Romero, pero le salió un pase para Pino. Pino, la tira larga, corre Musiñabas, llega primero, se viene Musiñabas, sacó el centro al área. Va con Pagnucci, dominó la pelota, le puede quedar para la volea, le pegó un rebote. La va sacando finalmente Barraza. Se viene Tofforo, buen giro de Tofforo, toca para dos, para Bufarini, para Tofforo, qué gran acción. Se mete el área, centro al área, no llegó con Pagnucci. Pedía en una mano, pedía en una mano, se la llevaba con la mano Barraza. Parecía que la pelota dio un mal pique por el terreno de juego. Grano de Coronel Moldes, cabezazo al medio. La tira, Flores y Rolés y larga para Lima, qué bien que giró, es Capó, se va para la posición de Rodríguez. Que se puede meter al área, va Rodríguez. Enganchó el número 9, sacará la pelota al área, va para Bobbio. Es muy buena acción, la pelota pica. Va corriendo por esa pelota, el Bornoz. Domina, pero ya se diluye el peligro, pierde Virillo la acción. Bobbio en medio, tocando la pelota para Flores y Rolés y hacia atrás, entregándola para Mauricio, otra vez Flores y Rolés y Saboca para el Bornoz. Enganchó el número 10, la tiene, la pisa, la pone bajo la suegra, lo persigue Bufarini. Toca la pelota para Flores y Rolés y que bien, se viene el número 8, ataca el Toro. Se viene Flores y Rolés y pelota larga para Lima, salió muy lejos Pazeres, va Pazeres contra Lima. Metió Pazeres y ganó Pazeres. En el número del Toro, hay mano que se llama el gran partido. Se queda ahora Guadili, Guadili la tiene larga, se viene Martínano. Con Pagnucci le tiró por arriba, al lado del palo. Al lado del palo, el remate, un pelotazo largo, la chance más clara. La chance más clara del primer tiempo, un pelotazo largo de Bufarini que picó y pasó. No pudieron ninguno de los dos centrales del Toro. Con Pagnucci la tiró por arriba, la pelota picó al lado del palo, había quedado. Tiempo cumplido en este primer tiempo. Viene el centro de la espina, bombeado, va el segundo palo, pelota arriba. La sacó a Raz, el rebote le puede quedar a Bufarini. Abriéndola a otro centro de pino, segundo palo, arriba. Y Batóforo que la bajó de cabeza, que vuela. La sacó finalmente Chapelo, cuando remetía con Pagnucci sobre el segundo palo. Y quiere la contrarima, pero la cambia de frente mal para el Burnós. Marca el círculo central, ha terminado la primera etapa. Terminó el primer tiempo con alguna que otra emoción. Con un dominio repartido, sin un claro dominador y dueño del partido. Están empatando 0 a 0. Empatan 0 a 0. Pitallo de Aztegiano y ya juegan. El Toro y Juvenil de etapa complementaria, pelota de Nicolai. Viene la pelota al medio para la espina y el remate se va por arriba del trevesaño. Una muy buena acción de Juvenil. Cortó la espina, tocó para Bufarini que escapó por la izquierda. Sacó el centro atrás. Acompañó la acción la espina y desde la media luna terminó tirándola por arriba. Tocando la pelota para Romero. Romero la tira al medio hacia Granada. Anticipó Cirolesi pero se le fue largo de control. Ganó 2 y 2 juega para Peralta. Y Peralta la tira larga. Y está habilitado y se viene el primero. Está Bufarini. Está, está, está. Ah, no. Adelantado Bufarini. Me parece que le cobran la posición a Toffolo. Le cobran la posición a Toffolo que también me genera dudas. Pero Bufarini no estaba adelantado. Picó desde atrás. Se vuelve loco Ractorez y todo el banco de Fubarini con el cuarto árbitro. Con Jorge Rodríguez. Bufarini estaba claramente habilitado. Se metía mano a mano. Tenía que definir solamente contra el arquero del Toro. Tira el borró por la calle central. La tira larga. Mete con toda la pila. Y rebote le quedó a Toffolo. Habilitado. Está el primer definido. A las manos de Ángel. A las manos de Ángel. Tapó Ángel. Toffolo venía con un rebote desde atrás. Quedó cara a cara. Y Ángel en dos tiempos le tapó el gol. Increíble acción que acaba de perder Juvenil. De esas que generalmente no pierde pero traba. Y gana la pelota. Viene para Martiñano. Muziñay el primero. Al lado del palo. Al lado del palo. El remate de Muziñate. Ingresando como 8 por ahí medio. Para definir tres dedos. Se agarra la cabeza. Muziñan muy alciero. Está para Lima. La bajó muy bien Lima. Y tocó aún mejor para Cruzeño. Iba Cruzeño por la izquierda. Ataca el Toro. Centro de Cruzeño. Viene para Rodríguez. La bajó muy bien. Le pegó Rodríguez por arriba. Ataca el Toro otra vez. Y se viene por el medio para Flores y Dolesi. Y este va más adelante para la posición de Rodríguez. Lo dejó atrás a Romero. Rodríguez se aproxima al área. Qué peligro. Tocó por fuera para Albornoz. Tiene el primero. Un remate al lado del palo. Al lado del palo. Le pegó con pierna derecha. Albornoz. La pelota salió al lado del palo. Se ha salvado. Juvenil. Señoras y señores. No hay tiempo para más. A los 48. Vio el árbitro del partido. Su reloj. Su cronómico. Le dijo que ya se había cumplido la edición final del partido. Repartieron honores. Repartieron puntos.